qué tal gente bienvenidos al primer vídeo del 2024 en este canal en mi canal en tu canal en nuestro canal yo les quiero desear a ustedes un excelente un feliz y próspero 2024 realmente les deseo lo mejor muchachos o sea todo lo que sea felicidad paz buenas vibras prosperidad o sea estamos en un mundo bastante retorcido últimamente y creo que lo que necesitamos son buenas vibras así que vamos a traerlo vamos a decir que va a ser un gran año vamos a pasar bien sobre todo en este canal vamos a tratar de hacerlo más animado más digamos más constante no así que nada muchachos el día de hoy vamos a hacer una especie especial si una especie especial viendo los cuatro solos de las integrantes de itzy lo vamos a ver digamos por orden en que fue liberado ok así que vamos a arrancar con jeji que esta canción se llama crown on my head algo importante y algo que me gusta de esta idea de de jyp digamos es que nos da como que esa oportunidad primero me parece fantástico que ya de alguna forma las chicas tengan sus solos está muy bueno está genial sobre todo en este comeback tan único y tan especial y nos da esa oportunidad de de alguna forma como que conocer a las integrantes o sea conocer sus lados más personales porque una cosa es verlas como grupo y otra cosa es ver ese talento que aportan en el mismo saben está muy muy chévere es como que ver sus personalidades en sí ahora estoy como con dudas porque es bastante corto este vídeo dura no menos ni dos minutos bueno son bastante cortas las canciones igual está bastante chévere o sea yo realmente no me quejo así que creo que vamos a arrancar de una vez con crown on my head by jeji from itzy man let's go ah bueno arrancamos con fuerza epa hey ok super badass ok bueno tamam bueno tenemos ese lado superwa desde ya miren estos visuales muchachos ya oyehan oh yes u do girl hey Crown on my head Vieron que la mirada de ella es como que Girl, ya sé Damn Hey Hey Oh Esa parte fue como que You know That was so cool Ella aporta esto, ¿no? Aporta cierta como que rudeza Realmente desde Dala Dala, o sea, desde su debut Siempre tuvo como que esa mirada Como de gato, como seria De alguna forma aporta esa rudeza, es como que la parte fuerte del grupo No sé, yo lo veo de esa forma Básicamente nos está dando esto El video está muy genial, o sea, las coreografías que le están montando a Itzy últimamente con esos apoyos Con esas bailarines de apoyo lo hace como muchísimo más duro, más fuerte, más maduro O sea, es fuego, ese sería como que el término de cómo poder describir a Yeji O cuál es su aporte dentro de Itzy Es como que el fuego, la rudeza en el grupo Definitivamente, eso es lo que percibo Esa parte hard, esa parte seria, crush El segundo video que fue liberado fue de Ryujin Runaway Se llama La canción Realmente en esta oportunidad No sé qué puedo esperarme Porque la personalidad de ella es como I don't know, man Ella es muy cómica A mí me parece una chica muy chistosa No sé por qué Creo que en los videos demuestra También algo bastante serio, ¿no? Sin embargo, ella también rompe con esa seriedad a veces Y lo hace muy agradable, muy atractivo y muy cómico Entonces como que Va a ser una sorpresa No vi teasers, no vi nada Así que estoy con expectativas Bye, yo te sé a ver qué es lo que vamos a ver ahora Runaway By Yejin from Itzy Let's go Let's go, man What's going on? Ya Runaway Oh, deje Oh Oh Okay, ayo Que tala sucede lo Ayy 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 Okay, tan interesante Wow, su visual es acá Escuchen los vocales Vocales Miren su visual Ayy 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 Antes de avanzar Con una breve opinión Les quiero preguntar Es posible que estos MVs sean cortados No? Siento que las canciones puede que sean más largas Aclárrenme eso en los comentarios Ustedes son más expertos que yo en todo esto O sea, ya las canciones fueron liberadas Supongo que están en Spotify No he revisado Pero calculo que deben ser más largas Ahora retomando el tema de Runaway Realmente me impresionó Porque como digo Tenía expectativas Pero de alguna forma me esperaba Como una especie de Vieron como ese line rap Que ella generalmente brinda en Itzy Sentía que iba a ser algo así Tipo rap Tipo Como con más flow Y realmente fue una canción Una especie de pop rock Balada Con sus vocales O sea Es lo que digo Esto está perfecto Porque realmente nos da esa oportunidad De poder presenciar De poder disfrutar El talento De cada integrante En este caso De cada integrante de Itzy O sea Estamos claros que Ryujin canta lindos Canta fantástico Pero obviamente En los grupos siempre hay Mainbox Jadis Y toda la cuestión Entonces quizás No tiene la oportunidad De destacar Su verdadero talento Por completo Eso es lo que me fascina De esto Sinceramente No me esperaba Sí Realmente no me esperaba Esta vocal Tan hermosa Que sonó al final O sea Fue Fue lindo Fue una voz Muy melódica Que como digo Nuevamente Va a sonar Muy repetitivo Pero no me lo esperaba Muchachos O sea Y bueno En cuanto al video Lindo Súper simpático Muy muy teenager Me gusta La siguiente canción De Cherion By Itzy Por supuesto Se llama Mine Vamos a darle plomo De una vez A este video Muchachos Let's go Mime Somebody like you Somebody like you Somebody like me Ok Bueno Vamos a dar subtítulos Ya fue Ey Ay Tengo subtítulos Para ñol Bien Igual no vale Oh 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 Give me a chance To prove it now Tell me search Y quido To double up So you're at Se está Buscando Se misma YEEE 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 Ay que hermosa! Ay no sé pero tengo últimamente un crush con ella. Creo que a casi me esperaba esto porque ella es muy dulce. Charion de por sí es muy dulce. Creo que desde Sixteen siempre la noté tan linda, tan tierna, tan cuchi. Es como que es esas personas que te provocan abrazar de lo agradable que son. Te transmiten una muy linda energía a pesar de que ellas siempre vieron, no sé si se dan cuenta, pero que vieron que ellas generalmente siempre andan como serias y con la cara. Sí, tipo seria. Pero ella transmite algo tan agradable en el grupo. Me hizo sentir eso que siento por ella, eso tan lindo, tan agradable. Esa transparencia, mejor dicho. Está muy lindo el concepto de video. Siento que de alguna forma se está buscando a sí misma. O sea, va por ahí la cuestión y se ve tan linda. Es tan hermosa ella. Bien, el último video que vamos a ver ahora es Yes But by Yuna. Lo cómico de esto es que el primer fotograma de este video es un perrito de estos super cuchis que parecen peluches. Ya de alguna forma me atrevo a decir que sí, me espero esto más bubblegum por parte de ella. Así que vamos a escuchar de una vez Yes But, let's go. Hey, obvio. Es que se lo dije, sí me transmitió eso desde un principio. No, 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 no. Girl! She's 21, right? No me acuerdo. Wow! She's from space. Hey! Es super cómico porque es un contraste bastante marcado a lo que vimos anteriormente. O sea, comparando las tres que eran quizás un poquito más sobrias, cada una tenía en su estilo, por supuesto que sí, pero realmente es un cambio 180. O sea, creo que desde que vimos el cover de You Go Girl hace un año, nos transmitió mucho eso, como que esa, esa, esa idol que es súper, ¿cómo decirlo? No quiero utilizar el término erróneo. Es como que Girl X Door, podría decirse, de alguna forma, ella, ella es así. Y aunque la vemos en Itzy, por lo menos yo la veo muy, de alguna forma, como ruda, una cierta forma de decirlo, no es que ella es totalmente ruda como Ryujin, pero sí a veces es como que domina bastante en el grupo, en algunas canciones. Pero ella tiene ese estilo que es muy Girl X Door. Lamentablemente, tampoco tenemos absolutamente nada de Lía. Yo, sinceramente, en mi cabeza ilusa, me imaginaba que ella iba quizás a liberar algo, por lo menos un solo, una canción, algo. No lo sé, no estoy como que del todo claro. Creo que ya ella no va a participar en absolutamente nada de este comeback. Es un poquito triste, pero como dije en mi reacción de Born2P, lo importante es su salud. O sea, lo importante es que ella se pueda recuperar. Nuevamente, es algo chimbo porque me están dando unas vibras bastante fuertes. O sea, siento que le están metiendo bastante trabajo, bastante dedicación a este regreso y es chimbo que no participe en esto. Pero bueno, nuevamente repito, es por cuestiones de salud y lo importante es que ella se sienta bien. Así que nada, muchachos, vimos, digamos, de todo un poco en estos pequeños videos, en estos cortos videos. Como dije, es la gran oportunidad de quizás para nosotros, como oyentes, bien sea ocasionales o fanáticos, ver cada talento de Itzy. Estamos viendo cada personalidad de las chicas y juntas hacen Itzy. Así que me parece muy interesante esta propuesta, está bastante buena. Yo de igual forma los quiero leer a ustedes en los comentarios. ¿Cuál de estas cuatro canciones les gustó más? ¿Cuál de, digamos, de estos conceptos les atrajo más? Todo, quiero saber absolutamente todo y los estaré esperando allí. Y bueno, creo que me voy a despedir porque se hizo bastante largo este video. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Si es que llegaron hasta este punto, si les gustó, no olviden dejar un gran like. Si se pueden suscribir a mi canal, sería excelente. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.